Ok, ya estamos grabando lo que estamos conversando, Gabriel. ¿Ya? Ya estamos hablando, lo que estamos conversando. ¿Y ustedes son de qué grupo? ¿Qué grupo? Avenger. Los Avenger, ¿no? Ah, ya les he hecho. Bueno, a ver, para todos los del grupo, está aquí sacando la cara por el grupo Gabriel, ¿ya? Y más o menos, ¿qué es lo que tienen que hacer para todos en sí, no? Tiene, esa es la forma en este caso de diseñar. Estamos usando un ejemplo que hicimos ya hace algún tiempo atrás. Este era el ejercicio para calcular efectivamente el volumen, ¿no? Hemos usado esto para calcular el volumen de una pieza, ¿no? Hemos dicho que sumamos ambos volúmenes y calculo el volumen. Y calculando este volumen, teniendo en cuenta la densidad, podemos hallar directamente la masa, cuánto vamos a necesitar. En este caso, para este ejercicio eran 30, 13 kilos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenían que hacer? Bueno, pues a todas las ecuaciones que tenemos acá, se va a añadir esta ecuación. En todo caso, esta que estoy ahorita remarcando, que es la del volumen de un cono truncado. ¿Para qué usamos ese volumen? Bueno, pues justamente para presentar el volumen del bebedero. Este. Lampemos un poquito. Ok, vamos a... Ahora sí, ¿no? Vamos a ver el destito. Este, justamente. Este lo estamos buscando. Este. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer ahorita. Este diseñito. De todas las piezas que ustedes van a trabajar, tienen que hacer este diseño. Ahorita yo, Gabriel, estoy grabando este hito. Y te voy a enviar el video a ti, ¿ya? Lo voy a poner videito, ¿sí? ¿Ya? Entonces, primero, esta es la pieza. La azul es la pieza. ¿Qué tienen que diseñar? Lo que es verde, que es el canal de colada, ¿no? Canal de ataque y bebedero, vacín y pozo. Dime, Gabriel. Ingeniero, le cuento que de mí, en este caso, no sé cómo hacerlo porque es el... Es una espada lo que nos ha... A mi grupo, las tres personas nos ha tocado hacer. A ver, ahorita le he enviado la foto. No sé si me va a solicitar bien, es lo que he hecho en un borrador. ¿Ya me enviaste la fotito? ¿Me enviaste la foto, Gabriel? Sí, ya la he enviado al grupo de supervisores. A ver, vamos a ir a revisar ahorita. Sí. El primero, veremos acá. Vamos a ir a revisar, ¿ya? Déjame revisar, ¿dónde lo tenemos? Ya. Un poquito. Ahorita vamos a ver esto. No, no está en el grupo de supervisión, papá. Lo has enviado a otro lado. Ah, un ratito ingeniero, a ver. A ver, a ver, seguro de bien. Ahora sí debe estar ingeniero. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí lo veremos. A ver dónde estamos. Dame un ratito. Este, ¿me ve? Ahora sí. Ah, ya. Ok, ya está bien. A ver, mira. Viendo dónde va a ser. Ah, ya. Estoy poniendo aquí el bebedero, ¿no? Ahorita, estaba viendo, ingeniero. Es por, no sé cómo hacer, digamos, para que llegue hasta el otro. Y como se puede observar, uno está por donde está el mango. Y el otro lo he puesto casi a la mitad también. Los dos, ¿cuál podría ser? Ya. A ver, mira, viene ahorita el dibujo que estoy mostrando yo. ¿Sí? Esta es la vista superior y este es el isométrico, ¿no es cierto? Este es el isométrico, ¿verdad? Ya. Entonces, mira bien cómo están las vistas. Ahora vamos a ver el dibujito. Ah, ya. Entonces, esto es lo que vamos a ver contigo ahorita, ¿no? Ve dónde está el bebedero, canalitos y demás. A ver, vamos a ver lo que has enviado. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿qué cosa es lo que yo no puedo ver? Ah, ya. Y aquí tienes que hacer un bequito, ¿no es cierto? Bueno, tienes aquí un círculo, una circunferencia para decir que es el bacín, ¿verdad? Sí. Lo demás se evita ese bacín ahorita, ingeniero. Ahí dice caldo. No sé si se observa. Claro, por eso. Eso del bacincito lo vas a hacer así. Así lo vas a hacer, como esto, mira. Así ya, si tú tienes un bequito superior, se va a ver así, ¿verdad? Eso quiero que hagas, ¿ya? Ya. Después, a ver, seguimos viendo tu dibujito. Ya, a ver. Estás teniendo aquí uno, dos, tres, ya. ¿Cuál es el largo de tu espadita? ¿El largo de tu espadita? Sí, todavía lo que hemos calculado, un metro veinte. Y ahí, y de eso el volumen, ¿cuánto te ha dado el total, el volumen total y la cantidad de alimentador? El volumen, como le decía, ingeniero, todavía no he podido sacar, no he podido sacar todavía volumen. Eso también hemos tratado de decir, tampoco he podido. Ya, bien. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Escúchame bien. Ahorita, a este mismo dibujito, Gabriel, a ver, ponle medidas, ponle medidas a este mismo dibujo, ponle medidas, ¿ya? Ahorita, ponle medidas, ¿sí? Belén está contigo, ¿no? ¿Qué? ¿Belén está contigo? ¿En el mismo grupo, Belén? Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, está. Belén también estaba aquí en línea, vamos a ver si sigue en línea. Estaba Belén aquí, vamos a ver. Ah, salió Belén. Ya, estaba en línea, pero Belén. A ver, ponle las medidas, ponle para que hagamos el cálculo rapidito, ¿no? Más o menos. Ya, ingeniero, ahorita. Ok. Ahí te lo pongo, por favor. Hazlo, hazlo. ¿Dónde está, dónde está? Por favor, después de estar. Pero, pero, en este caso, ya pasaré igual a supervisores la foto, por favor, ingeniero, aparte. En este caso, en lo que es de medidas, el profesor de dibujo técnico nos ha ayudado en hacer. Ahorita le mando la voz. Bien. Y está bien, usted dice. Escuchar. Ingeniero, no lo puedo escuchar, está desactivado su micrófono. Ya, ahora sí. Bien, entonces, te decía lo siguiente, ¿sí? Ahora sí lo puedo escuchar. Mira, vamos a calcular el volumen solamente de tu hoja. Ya, por ejemplo, de tu hoja, aquí estoy viendo que es 15 grados, ¿no es cierto? Pero desde la punta hasta acá es 50, ¿no es cierto? ¿Verdad? Desde la punta hasta esta parte del manguito. Y aquí hay 40. Ya, el dibujo está bien hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira bien lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para hacer el cálculo, aquí, el cálculo en sí. De, vamos a ver, vamos a ver, ponemos de la cuchilla, ¿ya? Para el cálculo de la cuchilla, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que trabajemos de la siguiente manera. Primero, lo que vamos a trabajar aquí es en esto. Vas a, vamos a simular que esto es así. Mira, tu espadita ya lo voy a dibujar así. Vamos, mira, vamos a ver tu espadita cómo es. Vamos a ver el dibujito. Listo, mira, tenga aquí, uno, dos, tres. Aquí tienes un peces de cuernitos, ¿no? Ya, ok. Sí. El largo, muy bien. Entonces, más o menos, como esta es una figura, no es muy geométrica, o sea, no es muy simétrica. Hacemos lo siguiente, entonces. Primero, yo voy a hacer, en este caso, aquí está. Bueno, entonces, vamos a hacer, en este caso, ahora sí. Ok. Esta es una partecita. Ya, muy bien. Esta es otra partecita. Ya, ahí sí, delgadita, de las palitas, ¿no? Esto lo vamos a mover un poquito, un costadito. Eso ahí. Listo. Voy a hacer otro. Ahí lo voy a aumentar los cuernitos, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Aquí tengo, esto está muy bien. Ok, excelente. Voy a hacer la parte esta. De la cuchilla. Sí. Recuerda que el objetivo es estimar aproximadamente cuánto va a ser el volumen de metal que va a entrar. A ver, vamos a ver tu espadita cómo está. Tenemos tu espadita. Aquí está. Listo. Tenemos esta partecita. Eso está listo. Más o menos es así. Ya estamos bien. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Mira, tienes aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Si vemos esto de frente, tu espada va a ser más o menos así. De frente, la espadita va a ser así. Es una vista superior. De frente va a ser así, ¿no es cierto? Así va a ser la espada de frente, ¿verdad? Y aquí va a tener algunas otras capitas más, ¿verdad? Aquí va a tener una capita así, más o menos así, ¿no? Sí. Así va a ser, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué quiero que hagan en este caso? Aquí, por ejemplo, a ver, aquí ponemos. Aquí ya está, de ustedes, y aquí ya está la puntita, ¿no? Aquí ya está, muy bien. Aquí la puntita ya está aquí. Sí. Ya está la puntita y aquí está esto aquí, ¿no? Está la hojita aquí. Muy bien. Y tenemos aquí la otra hojita. Ya, más o menos así. Estamos haciendo una aproximación. Yo voy a hacer, en este caso, tú vas a considerar como si todo esto fuera un paralel epípedo. ¿Con qué intención? Con la intención de calcular un volumen estimado. ¿Ese volumen estimado te va a aproximar a volúmen real? Sí, te va a aproximar, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto que estamos nosotros sobredimensionando, esto, a estos laditos, vas a emplazar los cuadritos que aquí debería haber. ¿Sí? Bien, entonces, y esto lo haces bien sencillito. ¿Qué vas a hacer? Pues aquí directamente vamos a ver. Primero ponemos aquí las flechitas. De aquí a aquí era 50. Otro yo no ve. De ahí era 50, ¿verdad? Y esto de aquí, ¿cuánto es? ¿Cuánto era? Aquí esto era 50. Este es 50 centímetros. ¿Y este cuánto era? Ahorita, ¿dónde está? A ver si estoy escuchando. ¿10? ¿O 100? No, en ahí no tiene. Ya, vamos a suponer. Si no me equivoco, ahí no lo hemos podido decir. Ya, digamos que sea 10. Ya, suponiendo que es 10. ¿Listo? Ingeniero, de ahí, de ahí, 40, 50. 40, vecino. No, el ancho de la espada no es 40. Este, mira, este, este, este. Aquí, mira. O sea, estoy viendo, mira, desde aquí, Gabriel. Desde esta punta hasta aquí es 50, ¿no es cierto? ¿Verdad? Este es 50, ¿no? 60 dice, 60. Ah, ya, 60. Ok, ahorita estoy diciendo, 60. Este ancho vamos a suponer que es 10, ¿ya? Vamos a suponer, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es 60 y, ah, ya, ok. Este entonces es 60, ¿no ve? Ponemos acá con verde, esto va a ser 60. Bien, eso es 60. Y, ¿cuánto es el, el ancho de la espada? ¿Cuánto va a ser? El ancho de la espada, ¿cuánto va a ser, Gabriel? Mira acá, esta partecita, mira. ¿Cuánto va a ser el ancho de esa espada? ¿Han pensado eso? Un centímetro, dos centímetros, ¿cuánto? Ya, vamos a suponer que esto es, vamos a suponer que esto va a ser de 2.5, ¿ya? Entonces, solamente para esta parte, ¿qué van a hacer, Gabriel? Facilita. Dicen entonces, aquí. Van a poner y dicen, el volumen 1 es igual a 60. 60 por 10 por 2.5. Listo. Y así ya tienes tu volumen 1 resuelto. Esto ya está, ¿no ve? Este volumen que pertenece a toda esta partecita, eso ya está resuelto. ¿Entiendes? ¿Se entiende, Gabriel? Sí, 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 me entiendo, Ingeniero. No te compliques mucho. Yo sé que tu espadita, por ejemplo, acá, tiene múltiples, ¿no? Tiene aquí, yo veo que aquí tiene una, dos, hasta tres caras, ¿no es cierto? Pues está muy bien. Así como está en las caras, así lo tienes que tú trabajar y calar para tu modelo. Pero para el cálculo, para no complicarte mucho, porque en el cálculo es un poco complicado hacer el cálculo de pirámides y demás. Para no complicarte mucho con el cálculo, lo haces directamente así. ¿Listo? Por eso. Hay generación, hay, 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 hay. Dos puntos, cinco caras, ¿no? Obviamente, este es un volumen en exceso, porque aquí hay partecitas, ahí ponemos acá. Aquí hay partes donde efectivamente, vamos a aquí ponemos, ¿no es? Aquí, por ejemplo, hay partecitas, este, que está sobrando, eso está sobrando, ¿no es? Aquí también, este está sobrando un poquito. Entonces, no te preocupes, porque eso que está sobrando, esto que está sobrando, van a compensar la parte esa. Las cuatro. Exacto, va a ir compensando, ¿no? Entonces, calcula el volumen así, parecido a esto, calcula el volumen de todo esto, igualito, calcula el volumen de esto, esto. Lo sumas y con todo sacas el volumen total. ¿Listo? ¿Se entiende? Ahora, según, en este caso, tu dibujo, yo he visto que más o menos, ahí vamos a ver cómo está tu dibujo. Veremos el tema de este dibujito. Ahora, yo no entiendo. Ahora, este, ¿no ve? Mira, ya está ahí. Tengo un canal desde acá, desde acá. Acá, por ejemplo, tú tienes que imaginar bien dónde conviene que tengas más canales, si, no, por qué. Ya, ahí tienes que pensar bien por dónde van a ser canales. Por ejemplo, tienes un canal largo hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer en este caso? Como tienes un canal así de larguito. Aquí vamos a ver eso, ¿no? Aquí vamos a ver el canal. Ah, esto no es. Perdón. Ponemos acá. Ahora sí. Vamos a ver que un canal larguito el canal, ¿no ve? Listo. Ese es el canal. Que va a llegar hasta aquí ese canal. Muy bien. Y aquí también va a venir otro, ¿no? Aquí tengo otro. Está llegando el canal hasta aquí. No es cierto. Oh, muy bien. Debe estar llegando el canal hasta aquí. Venimos acá. Segundo dibujito. Aquí tenemos, ¿no? Otro dibujo. Ok. Aquí tienes otro, ¿no? Uno o dos entradas tienes ahí. Y haremos, entonces, dos entradas. De aquí, hay otra vez. Agarramos. Ponemos acá. Listo. ¿No? Ok. Entonces, estos canalitos, ¿cómo los calculas? Igual con esta ecuacióncita. Por ejemplo, mira, aquí te voy a mostrar. Para que se entienda. Acá, estos canales, ¿con qué ecuación hemos calculado? Con esta ecuacióncita. Con esta. A por B por C. ¿Qué medidas tiene A por B por C? En este caso, aquí están los canales. 1.2 por 1.2. Se ha cortado de transmisión. ¿Me podría volver a repetir, por favor? Estaba hasta donde ha dibujado los canalcitos. De ahí se ha salido y he vuelto atrás de 100. Ya. Ahora sí. Bien. Te decía, entonces, ¿cómo vas a hacer esos canalitos? Estos canalitos, por ejemplo, vas a calcular con esta misma ecuación. Estimado. Con esto. A por B por C. Así vas a calcular eso. ¿Y cómo calcula? Bueno, bien sencillito. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, para este canal, aquí dice 1.2, 1.2 por 38. ¿Por qué es 38? Pues este es 1.2. Por el alto es 1.2 y el largo es 38. Aquí está este. Entonces aquí, tu volumen. Aquí va a ser 1.2 por 1.2 por 38. ¿Me ven? ¿Ve? Listo. Y eso te va a dar este volumen. Que es justamente 54. Eso. ¿Por qué quiero multiplicado por 3? Por 3 veces. ¿Por qué se ha multiplicado por 3? Porque en este caso esto es 1. 1, 2 y 3. Es lo mismo. El mismo largo es. 1, 2, 3. Puedes multiplicar en potes. Ahora los canales de ataque. Que son estos chiquititos. ¿No? Estos que vamos a poner de color negro. Póngelos. ¿Ya? Estos canalitos. Para que se vea. Son negritos. ¿Ya? Estos canalitos ¿Cuántos son? Bueno. Tienen a ser 4 estos canales. Y estos canalitos ¿Cómo calculas? Con la misma ecuacióncita. 1, 2 por 2. En este caso el larguito ¿Cuánto es? El largo es de aquí. Aquí va a ser 2. ¿Ve? Entonces igual. ¿Aquí qué va a ser? Aquí va a ser 1, 1. Porque si no tienes más pequeñito. Por 1.1 por 2 centímetros. ¿Listo? Y esto va a dar 2.42. ¿Por qué por 4? Ah. Decimos que es por 4. Pues porque aquí tenemos. Por los 4. 1, 2, 3, 4 canales. ¿Listo? Entonces así. Aquí tengo 9, 68, 164, sumo los dos. Y tengo el volumen total solo de mis canales. Hago lo mismo en este caso con el vasincito, con el pozo y el bebé. Cilindro, cilindro, cono truncado. ¿Verdad? ¿Se entiende estimado? Hasta de los del canal he entendido. Eso del vasincito, ¿cómo puedo sacar, ingeniero? Es el lugar que no he entendido. Esta partecita, por ejemplo. Este es un cilindro. Entonces igual calculas del cilindro. En este caso, igual. El diámetro es 8, el radio es 4. Pi por R cuadrado por H. ¿Cuánto es H en este caso? Ah, aquí no va a ser 14. Aquí le vamos a poner a este, va a ser menitos. En vez de 14, este va a ser, digamos, 2 centímetros, vamos a poner. ¿Ya? Por 2. Entonces, ¿qué sería? Por 2 centímetros. ¿Sí? Sí. Se usamos esto. Ok. Listo. Y el volumen 1 me va a dar 1000. Es el volumen. ¿Cuál volumen es ese? Es este volumen. El volumen del cilindro. Pi R cuadrado por H. Porque es un cilindro. ¿No es cierto? Entonces, ahí tienes un cilindro, dos cilindros y entre este y ese es con otro truncado. ¿Ya? ¿Se entiende, querido Gabriel? Bien. Tienes un cilindrito. Este es un conito truncado. Para este utiliza solamente esta ecuacióncita, ¿no ve? Pi tercios por H, R al cuadrado, más R al cuadrado, más el R pequeñito, el R grande, más R por R. Y ya está el con otro truncado. Escuchaba Gabriel, dime, ¿cuál era tu pregunta? Está bien, está muy genial. Estaba bien. Listo. Eso. Mira. Tienes aquí ese volumen, ese volumen. Sumas los tres volúmenes más este volumen total. Y tienes el volumen solamente de toda tu pieza. Aquí, por ejemplo, no hemos considerado el alimentador. En el caso tuyo, también tienes que considerar el alimentador. ¿Ya? Bien. A ver, estimado Gabriel, entonces, eso por favor, trabajarlo. Los cálculos, así como lo tengas, mándamelo. ¿Sí? Mándame esos cálculos y sobre eso ya vamos a ir observando. Todos, en este caso, absolutamente todos tienen que hacer eso. Agarrar su piecita y a diseñar desde su criterio. Pero, ¿cómo puede ser el sistema, en este caso, de colada, alimentación, todo? El ejemplo que les mostró ahorita no tenía alimentador. De ustedes, sí, tiene que tener alimentador, sí. ¿Dónde tienen que poner alimentador? Eso ustedes van a definir. ¿Cuánto era el diámetro del alimentador que les dije? Tiene que ser de 8 centímetros. ¿No ven? El cito, entonces, por favor, revísenlo. ¿Ya? Es lo más importante. Revísenlo. Y después de esa revisióncita, me lo envían. ¿Sí? Eso, el día viernes, vamos a revisar ya en grande, todos estos vamos a revisar, todos estos vamos a revisar, todos estos, para ver cómo han avanzado, qué han avanzado, hasta donde tengan el día viernes. Porque ya vamos a hablar de las herramientas que utilizamos en moldeo y demás para ya, en este caso, como ya tenemos los cálculos hechos, empezar más o menos ya de forma virtual, tratar de entender, ni bien volviendo a clases, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Porque vamos a volver directo a talleres. ¿Ya? Hay que llegar a este taller, vamos a ir a algunos talleres ya, pues vayan a empezar también ustedes en sus CPPs. Bueno, se hace un poco complicado comprar CPPs ahora con lo que estamos viviendo. ¿No? Eso creo que ya tiene ustedes definido, eso tiene que ver. He comprado para la mayoría, ya, 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 ya lo tengo, solamente que no los he entregado, yo estoy agarrando ya. Ah, excelente, ¿ve? Entonces, eso, compramos la parte de CPPs que se falta, si se puede, si no, vamos a ver cómo trabajamos, pero ya tenemos todo listo para empezar las actividades, ya, así directamente todo el trabajo en cancha. ¿Listo? ¿Ya? También, ingeniero. Por favor, necesito, trabajen, ¿cómo? Una duda, disculpe, ingeniero. Y, más, digamos, para más las cosas, en lo que es el Pedro Tomingo Murillo, ¿se va a, si nosotros tenemos que pasar este semestre, ¿verdad? ¿O va a haber la posibilidad de que se quede el semestre? No, yo, eso es decisión del Ministerio de Educación, pero, hasta donde tengo entendido, eso no va a afectar mucho. O sea, no va a haber, digamos, algo que sea muy, muy fuerte, algo muy complicado. Se está viendo de las mejores formas. O sea, ustedes tranquilos. Más bien, solamente ustedes concéntrense en trabajar y en tener todo listo cuando ya volvamos a clases, porque yo creo que en mayo, a lo mucho, si es que ya esta curva se está aplanando, esperemos que sí, aunque hay más casos que están incrementando eso para que sea de algunas personas. En el peor de los casos, vamos a, tal vez, hasta mediados de mayo, pero no creo que sea más. De todas formas, ya está viéndose la manera, en este caso, y la gente ya es un poco más cautelosa. Todos tenemos que tener ese tipo de cuidados. Pero yo creo que la idea es que ustedes tengan todo el conocimiento clave, estimado Gabriel, para que volviendo ya a la escuela, hagamos directamente ya las condiciones. Porque ustedes ya tienen que saber todo, ¿no es cierto? Aquí tenemos una clase virtual de uso de herramientas, todo ese tipo de cosas, de que sea bien sencillo trabajar. ¿Ok? ¿Sí? Sí, ingeniero. Está bien. Entonces, por favor, a todos, a todos, a todos los grupos, por favor, a todos los grupos, los grupos de tres, los grupos grandes en sí, supervisores y demás, todos ya vayan haciendo sus cálculos. No es necesario que eso se quiera de mucho trabajo. Se dan cuenta, no es tan difícil. Es decir, si tienen alguna duda, el próximo viernes también las ordenamos. ¿Listo? Ingeniero, yo les voy a llegar. Yo de otro modo, le cuento que muchos de mis compañeros no se están conectando justamente porque no tienen, digamos, wifi o no se pueden... La mayoría, digamos, del grupo, el anterior, yo he mandado el código porque en su oficina y solamente tres personas se han comentado. No, está bien. Ahorita, tal vez algunos no tienen. Por eso vamos a mandarles el videito, ¿ya? O sea, en este video, ¿qué hay que decirles? Que vayan haciendo el trabajo de cálculos y el cálculo no es tan complicado. ¿Listo? No va a ser tan complicado. Por eso también vamos a ver, este tiempo vamos a absorber dudas, sobre todo, muchas dudas. Pero lo más importante es que ustedes vayan teniendo la práctica siempre, no vayan intentando practicar. Se han puesto todas las facilidades, tienen el blog, pueden ver el video cuando les, obviamente tengan el tiempo. Pero lo bueno, digamos, por ejemplo tú que estás ahorita en sesión, pueden ser todas las consultas que veas necesarias y se te las absorben, ¿no es cierto? Y esa es la idea, ¿ok? Entonces, yo creo que esto una vez ya volviendo todo, se va a poner ya en regla y vamos a poder nosotros resolver los temas como corresponden, ¿no? Este es un tema que a nivel mundial está generando una serie de repercusiones, pero lo más importante es tener todo el optimismo y no, como alguien decía, tiene que encontrar luz en tanta oscuridad. Y eso es posible siempre cuando uno tenga la mentalidad, eso es importante, ¿no? Tener la actitud. Es posible, para todos es difícil, pero eso es posible. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, sobre esto, solamente hagan ese cálculo, vayan viendo, si tienen alguna duda, el día viene este año lo solveremos. Una duda más, ingeniero, le cuento que yo me pedí permiso de usted, para no pagar, hace dos clases me salí, y lo que no, lo que no he escuchado, ¿de dónde puedo comprar el aluminio una vez volviendo, digamos? Porque hay que llevar por cabeza mientras... Escúchame bien, el aluminio es bien sencillito. Conviene, porque está, el quiero está, bueno, la idea era no que compres, sino que vayas recolectando aluminio, y eso puede hacerse, en este caso, de botellas, latas estas de Coca-Cola, o de cerveza que hay mucho en la calle, en algunos prefiores de aluminios que también existen. Pero si quieres tú, digamos, comprar, puedes comprar también de estos lugares donde hacen carpintería de aluminio, ahí tienen harta viruta. Entonces, ahí te venden, relativamente baratos, eso, no es, no es tan caro. Pero, por eso, eso vamos a ir viendo, era como un trabajo. Lo importante es que ustedes vayan viendo cuánto es el volumen, y del volumen vamos a decidir cómo trabajamos. Eso lo vamos a hacer en su momento, no te preocupes, ¿sí? Pero, y esto de una idea, en las carpinterías de aluminio, hay, ¿sí? Bien, ingeniero, está bien. Listo, pues, un abrazo para todos. Entonces, este video lo vamos a poner directamente al grupo de profesores, compártanlo, pero, lo importante es que ustedes vayan trabajando, ¿no? Vayan haciendo sus cálculos. Eso es claro, ¿sí? Un abrazo, estimado Gabriel. Cualquier cosa, estamos en el día viernes, ¿ya? Dice que no es decir, Listo, un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao.